¿Un peso es mucho? Demasiado Porque la noticia tiene que ser en la calle y bueno ahora con un amigo de la Ciudad de México que tiene un sentimiento en torno al triunfo de la selección mexicana ¿Cuál es ese sentimiento señor? No, fue un robo, la verdad fue sinceramente un robo lo que fue Aficionados coincidieron en señalar que ahora la frase que se hizo famosa en el Mundial de Fútbol contra Holanda por aquel penátil que nunca existió, no era penal, será sustituida por fue un robo al argumentar que la selección de México ganó por el atraco que hizo el árbitro Así ni sabe la copa, coincidieron en señalar Con la sinceridad y la forma directa de expresarse Ciudadanos dijeron no estará alegres por haber avanzado a la final de Copa de Oro que enfrentarán contra Jamaica el próximo domingo ¿Qué le pareció el partido de la selección contra Panamá? Gracias Ahora Panamá está sintiendo lo que nosotros sentimos cuando Holanda nos robó el partido en el Mundial que no fue penal ¿Para festejar el triunfo o si fue un triunfo verdadero? No, es que nadie tenía otra ¿Ah sí? ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el triunfo? No lo miré ¿Eh? No lo miré ¿Qué te pareció el partido de fútbol? No, pues fue un pinche robo La verdad y da pena Da pena ajena En serio ¿Qué le pareció el partido de fútbol de ayer de la selección de México? No, fue un fraude ¿Por qué un fraude? No era penalti o sí Porque las noticias tienen que estar en la palma de tu mano Informo para ti, Gelo Efatel El peso se devalúa y el dólar cada vez sube Estamos a espaldas de un banco alrededor del Monumento a la Revolución El cual marca el dólar en 16.30 El peso mexicano literalmente se hunde ante el dólar Y es que el pasado miércoles en un poquito más de los 16.40 pesos en torno al valor del dólar Ayer, el panorama de la moneda mexicana continuó ensombrecida ante el billete norteamericano Ya que tuvo una recuperación al tasarse en 16.30 Expertos en materia de economía aseguran que en los próximos días El peso mexicano tendrá una recuperación ante el valor del billete verde Ya que se espera que el gobierno de nuestro país inyecte dinero para soportar la alza Que parece imparable de la moneda de los Estados Unidos Informo para ti, Gelo Efatel Hoy amas de casa amanecieron con la mala noticia Que uno de los productos de la canasta básica que es la leche liconza Va a subir un peso ¿Qué le parece el aumento a la leche? Está exagerado Está exagerado ¿Un peso es mucho? Demasiado Este viernes, miles de amas de casa tendrán que llevar 4 pesos más Para comprar la dotación de 4 litros de leche liconza Aunque parezca poco Las expertas de las finanzas del hogar Consideran que es el equivalente a casi un viaje en el metro O dos piezas de pan blanco Gastos que apenas y con sacrificios cumplen La señora Rosa Hernández explicó que el producto lácteo Está destinado para preparar los viveneros de su pequeña hija No, pues va a salir más caro alimentar a la bebé Y es que en promedio de la leche liconza Se encarecerá al día de hoy Un 20% Por lo que de 4.50 pasará a 5.50 pesos Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano Informo para ti, Gelo Efatel Ailet Sánchez nos ha preparado un reportaje especial En torno a la historia del Chapo Guzmán Joaquín Archibaldo Guzmán Loera Nació en Badiraguato, Sinaloa Hijo mediano de nueve hermanos Que dejó a temprana edad la escuela Para dedicarse al comercio de la marihuana Desde entonces ya se le conocía con el sobrenombre del Chapo Debido a su baja estatura Sin embargo, quién diría que años después Su estatura no le impediría dejar historia en el mundo De uno de los negocios ilegales más redituables del mundo Que es el de las drogas En 1980 se asoció con el principal narcotraficante de cocaína en México Y líder del cártel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo Pero debido a que este fue detenido y procesado La asociación se dividió Y fue entonces cuando Guzmán fundó el cártel de Sinaloa Convirtiéndose en el principal líder del narcotráfico en México En 1993 Joaquín Guzmán Con un amplio y afamado currículum Como cabeza del comercio de drogas Fue capturado en la frontera con Guatemala Sin embargo, a menos de nueve años de reclusión El Chapo logró escapar Convirtiéndose en el segundo hombre más buscado Después de Osama Bin Laden Sin embargo, tras la muerte de este El líder del cártel de Sinaloa Pasó a coronar la lista de los más buscados Además de poseer un lugar en la famosa revista norteamericana De las personas más poderosas del mundo Hasta actualmente que por segunda vez Logra escapar de un penitenciario de alta seguridad Tomorrowland Uno de los festivales más grandes, esperados e increíbles de la escena electrónica Por primera vez será transmitido simultáneamente en dos países Y México es uno de ellos El Palacio de los Deportes será el anfitrión Para recibir este fin de semana A los miles de espectadores en México Que podrán disfrutar de la proyección en vivo de You Need The Mirror to Tomorrowland Que junto con la India y Bélgica Que es donde se llevará a cabo esta gran fiesta Estarán conectados vía satélite en imagen y sonido Para hacer de este evento una experiencia única En donde por tres horas la música, los beats, la adrenalina y el pulso de miles de personas Se fusionarán para unir a dos continentes distintos Que bailarán bajo el mando de los mejores DJs del mundo Como lo son Armin Bambudin, Martin Garrix Y Dimitri Vegas y Like Mike La magia del festival que lleva 11 años de exitosa trayectoria Será presente en los escenarios de México y la India Que contarán con efectos especiales que Tomorrowland Preparó especialmente para estos dos países Que aunque territorialmente están a millones de kilómetros Ese día y por única ocasión La energía de miles de espectadores hará de esa brecha Un vínculo más cercano para los amantes de la música electrónica Informó a Electros Sula nos ha preparado el paso de la semana Veamos con qué ritmo lo hace Hola, yo soy Sula de Escuela de Baile Valderas Con el paso de la semana El paso de la semana es una vuelta de salsa en línea Se llama a donde vas Es un open break Tomamos a la pareja el hombro Y después de ahí dejamos que... ¡Escúchenlo! ¡Oye mi amar! Me cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos... Veamos los hechos violentos de la Ciudad de México Con imágenes de Julio Vargas Una persona de origen judío retiró dinero del banco Y al circular por reforma Dos tipos le apuntaron con una pistola Para que detuviera su marcha Ante esto se presume que la víctima por un momento Creyó que querían robarle el teléfono celular Así es que decidió aventárselos Más adelante los zampones le dieron alcance Y le dispararon Por lo que se impactó en un portón Ubicado sobre Reforma Y Plan de Barrancas En las Lomas de Chapultepec El herido fue trasladado en una ambulancia A un hospital ubicado en la Avenida Observatorio Donde recibió las primeras atenciones Porque la noticia tiene que estar En la palma de tu mano Enrique Hernández Porque usted tiene que estar informado oportunamente En un minuto Estas son las súper rápidas La Gustavo Madero Ya está preparada para resguardar Los más de 60 mil peligreses Y 3 mil 500 ciclistas Que llegarán a la Basílica de Guadalupe Por su 125 aniversario El jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera Informa que mantendrá la orden De no bloqueos en vialidades importantes Debido a las posibles manifestaciones De integrantes de la CENTE En los próximos días La secuela de Jurassic World Se ha convertido en la tercera película Más taquillera de la historia Después de Avatar y Titanic Natalia Kuglieván Dio a Perú la tercera medalla de oro En estos Juegos de Toronto de 2015 En la prueba de esquí acuático Mientras que la mexicana Carolina Chapoy Se llevó el bronce Informó Ailet Sánchez Yo soy Enrique Hernández Y todos los días intento entrar A través de tu teléfono Con las noticias rápidas por Whatsapp Porque la noticia tiene que estar En la palma de tu mano